Y si, yo también Oh, entonces Nada que ver Chigno, ¿me despertás fuego? ¿Querés fuego? Por supuesto ¿También? Yo recuerdo, pero yo escuché lo que me dijo Hoy te gano Yo, Chigno Hoy te gano Pero uno le dijo La temática Amaneciendo en el sol Y si, nos hacen la luna Dos lados de la oscuridad Dos lados de la oscuridad Amaneciendo en el sol Habilidad negra, dale Habilidad negra Racismo Habilidad negra Estrategas, muchachos Estrategas, estrategas, estrategas Macrismo Estrategas, muchachos Ahí está, ya está, dale, dale Estrategas, muchachos, dale Estrategas, las palabras No, muchachos, venía pregando Estrategas 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 Pero me parece que ni mi estrategas No dejo el parado La verdad es que en la rima lo hago de mi mente Yo soy estratega Vos en el banco de suplentes Pero igual No me importa Porque sabes que nunca te la gana Guachis, te corto la jorta Pero igual Te espero tu respuesta Ah, reguiza Te hago de risa Sabes que eres la misma maestra Porque soy una estratega De la respuesta Pero igualmente te gano Que sos de cuesta No podes ganarme Tengo la fluidez Tengo el nivel Que vos no lo intentes Por eso acá perdés Vos guachis no me podés Y vos sos más falso Que la música de los 5P Nada que ver Pero igualmente Yo te la la pego Que onda con los 5P 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 No tenés asignatura Y te querés enfrentar Con las alturas Es verdad Yo soy el estratega El estratega Que entrena En esta cultura Y si vos no entrenaste No pateaste Creo que los botines Recién usados Sacaste Pero como un pelotudo En el primer paso Te quedaste Y el estilo supremo Acá te arrasó Y sin neuronas Quedaste Se me hizo larga Pero como larga Entonces vos lo viste Y es verdad Que este es un Spunky No sé Baila con Candy Encima es Crane Crane Beater Mientras yo estoy Levitando y pateando Como Kabenagi Ah Si te goleó Pero mi gol El estratega Ya llegó Pero como Te va a matar Siendo que En la cultura No podés aportar Un aplauso Para el pibe Porque ya se esconde Siga la temática Oh Ojo blanco Y una sonrisa Oh 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 Ok Pará Que vos no sos La octava maravilla En mi rap Da cribilla Piña como maravilla Sonrisa Y Ojo Se escapó el gato De Alisa En el país De la maravilla Muy increíble Pero como un soportante Yo soy Tengo Un teniente Pero siempre sostengo Porque soy como ese tirante Que está Sosteniendo tu techo Pero muy elegante Nunca repasaste el cosecho Yo pongo los pechos Al lecho Y vos como un pelotudo Fumando el lecho Repavote Ahí alto acote Eso forzaste En tu mente No hay rebote La pelota La capté Vos la agarraste La viste La comprobaste Y después tu vieja Se la mostraste Pero si se va viendo Vos no te vas comprendiendo Del rap Yo voy pasando Sobrepisando Traspasando Mil rejas Que el gobierno Me quiso Ir negando Pero vos te vas Pa' atrás No comprobás La pelota La agarrás La patrías La verdad Que lo lamento Porque sabe Que yo tengo El sustento Hermano Lo lamento Vos sos como Alice en el Padre de la Maravilla Sos solo un cuento Hermano Vos no me podés Porque sabés Que en esto Me parece Que al toque Te estropié Vos sabés Que me concentro Vos sos como Cabenagi Porque la cabecilla Siempre es en el centro Te puedo girar No sé Pero no llegás A mi dificil Porque sabes Que yo te tiro Hermano Sos es difícil Hermano Ya te gané Andate tranquilo Ando de fumar Un porro Amigo Vos Pelotudo Hermano Vos sos una mami Otro que lo cachetea Tal Gil de Giovanni Hey Perdoname Giovanni Si te metí Pero no importa Porque sabés Que a este Gil Yo se la hago corta Pero igualmente rapeo ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué pasa aquí! ¡La puta madre! ¡Ay, pude!